La primera teniente de alcalde Ana González y la delegada municipal de turismo sostenible Manuela Pérez han asistido a la puesta de largo de Arena Park, la mayor exposición de esculturas de arena de España, que abrirá sus puertas al público mañana viernes 23 de junio a partir de las 20 horas en la segunda pista de la Playa de la Barrosa, junto a Tapería Pizzería La Cobija y que permanecerá hasta el 10 de septiembre. Más de 125 toneladas de arena transformadas en impresionantes esculturas de arena hacen de esta exposición la mayor de España, un evento nunca visto donde la creatividad, el arte y la cultura se unen. Chiclana se viste de arte y creatividad con la puesta en marcha de esta impresionante exposición de esculturas gigantes de arena que promete cautivar y sorprender a los visitantes. Esta exhibición única en su tipo se erige como un hito cultural en la región. La exposición cuenta con la participación de renombrados escultores de arena de diferentes partes del mundo, quienes han empleado su talento y habilidades para dar vida a verdaderas maravillas. Desde la gran esfinge de Giza y figuras mitológicas, al castillo de Santi Petri hasta personajes infantiles, la diversidad y la excelencia de estas esculturas dejarán sin aliento a los espectadores. Además de admirar las esculturas, los visitantes podrán disfrutar de actividades, talleres y mercadillo de verano que se ubica junto a la exposición Arena Park. Asimismo, indicar que las primeras 100 personas en asistir a la inauguración tendrán entrada gratuita a la exposición de esculturas. Para obtener más información sobre la exposición, horarios de visita y actividades relacionadas,